En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No me da luchar, nunca todo con tanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y hasta el miedo refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día?